Buenos días, como se anunció el pasado domingo, hemos venido trabajando en un paquete de medidas económicas para paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Lo hemos establecido en tres categorías, en el corto, en el medio y en el largo plazo. En el corto plazo no se van a pagar los impuestos municipales hasta que concluya esta crisis sanitaria. Hemos establecido una prórroga hasta el mes de junio para el pago de los mismos, así como hemos establecido un plan de flexibilización del pago de los mismos para las familias autónomos y para las pymes de nuestro municipio. En el medio plazo tendremos que reconfigurar el presupuesto municipal, era un presupuesto del 2020 que no contemplaba esta situación que estamos sufriendo y vamos a trabajar en la línea de generar un gran escudo protector, un gran escudo social para aquellas personas, para aquellos colectivos más desfavorecidos, fundamentalmente niños y niñas, así como personas mayores y empresas, pymes y autónomos de nuestro municipio. En el largo plazo vamos a trabajar en las nuevas ordenanzas fiscales una vez tengamos el resultado de la crisis económica motivada por esta situación sanitaria que estamos viviendo ahora mismo en el que, dependiendo del análisis que se haga y de las conclusiones, tomaremos las medidas oportunas para reflejarlas en esas ordenanzas fiscales de 2021. Para concluir, quiero agradecer, no quiero que se me olvide nadie, quiero agradecer a todos aquellos que hacen posible que estemos en nuestras casas cumpliendo con el requerimiento que nos hace el gobierno para salvaguardarnos todos, pero muy especialmente a los sanitarios, creo que hacen una labor fundamental en este momento de ataque y de contención del virus. Y para finalizar, mandaros un mensaje de ánimo y, como no, pediros que os mantengáis en casa. Es fundamental que entre todos combatamos el virus y que entre todos lo paremos. Y eso solamente se puede conseguir quedándote en casa. Ánimo y a seguir luchando.